Salgamos de acá porque... salgamos de acá porque me estoy poniendo nerviosa. Tenés miedo. Terminator. Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Tenés una frase de Terminator que te guste? Tiene muchas. Ah, pero hay una que se me... No la digas. ¿La querés ver? Sí. A ver. Esta. Hasta la vista, baby. Qué truchísima en esta escena, ¿no? ¿Cómo? Hasta la vista, baby. Yo, de verdad, frase que la usamos hasta el día de hoy. Mirá que la película de la década del 80. Sí, sí. ¿Sí? Y la seguimos usando hasta el día de hoy. Y nos divertimos mucho con la frase. Tanto nos divertimos que se divirtió en su despedida Boris Johnson. Dio un extenso discurso y finalmente remató con la frase de Terminator. Mirá. Quiero agradecer a todos aquí y hasta la vista, baby. ¿Qué hace? Pero se está viendo mal además del... Sí. Sí, pero se fue emocionado. El hasta la vista, baby, despertó la emoción de todos. No les calienta ni el sol, Boris. Nada. Nada. No daba, no daba. No daba la frase, ¿no? Pero aparte, viste que uno tiene a los ingleses como la gente más acartonada, estructurada, que no se va a correr de una línea, que no va a decir una palabra de más ni una de menos. Tienen toda esa estructura. Es el hombre más importante de Inglaterra, después de la reina, de eso no cabe la menor duda. Y sorprendió a todos con un discurso bastante extenso y el remate. Hasta la vista. Porque aparte lo piensa, se está por ir y hace como un... Lo podemos ver de nuevo, por favor. A ver si lo tenemos de nuevo. Boris Johnson despidiéndose ya definitivamente después de un gobierno polémico. El de Boris Johnson. A ver. Quiero agradecer a todos aquí y hasta la vista. Baby, gracias. El pelo que tiene, ¿no? Muy Trump. No, el pelo. Es muy Trump. Es como, parecen hermanos, ¿no? Y también, ustedes saben que para nosotros la madre patria es España, para Estados Unidos la madre patria es Inglaterra, ¿no? Qué loco que termina tomando una frase muy norteamericana, muy norteamericana, para rematar un discurso despidiéndose del cargo político más importante que tienen los ingleses. A mí me llama la atención porque además se está yendo mal el gobierno. Lo dejó solo todo el bloque político, hizo fiestas en la pandemia. Se está yendo como Marcela Tiner. Pero además no hizo la fiesta de Fernández y Fabiola, que fue ya un papelón. Sí, señora. Pero acá estábamos hablando de fiestas multitudinarias. Varias. Pero varias, con alcohol, con fiesta, pero así como fiesta, fiesta. Eso aplica al peinado. Sí, claro. Sí, sí, tremendo. O el despeinado. Y yo creo que la gente está en la parte de la gente está en la parte de la gente. Y yo creo que la gente está en la parte de la gente está en la parte de la gente. Y yo creo que la gente está en la parte de la gente está en la parte de la gente. Y yo creo que la gente está en la parte de la gente está en la parte de la gente está en la parte de la gente. Gracias.